A mí me encontró en una situación muy particular. Yo acababa de recibir título de veterinario, estaba trabajando, ya estaba casado, tenía un hijo y otro hijo por venir que nació precisamente en noviembre del 73. Fue una situación que a nosotros, a la gente que trabajaba permanentemente en campaña, nos dio tranquilidad. No nos quedábamos esperando ningún acontecimiento raro, nos dio tranquilidad, trabajábamos como, libremente. Desde el punto de vista político, significó una situación que el país, para el país, mejor dicho, era inédita. La gente estaba un poco atormentada con lo que los episodios estaban sucediendo permanentemente y que la prensa se encargaba de darlo a conocer. Y bueno, para la gente fue una, por lo menos, yo lo veo desde el punto de vista, fue una tranquilidad. Después con el tiempo nos dimos cuenta que fue una situación que derivó en situaciones bastante complicadas. Todavía se están viendo los rechazos de mucha gente a esos acontecimientos. Pero bueno, pronto fue el precio que hubo que pagar por una situación que había desbordado la tolerancia de la gente. En aquel entonces, la población no estaba tan politizada como hoy día, no estaba tan informada. Hoy día los WhatsApp, Facebook, las computadoras, te dan la posibilidad de estar enterado al minuto de las cosas que pasan. Y te dan también la posibilidad de establecer una opinión que muchas veces no es la tuya, pero como la aceptás, seguís marchando. Pero yo creo que sí, que fue una situación que nos marcó para todo la vida. Para todo la vida. Yo sigo insistiendo en lo que en un momento te dije. A la gente le dio tranquilidad. La gente vivía en una situación más desahogada. Y en libertad, precisamente, nos sorprendíamos cada tanto con los arrestos que existían, con las cosas que salían a luz, que estábamos prácticamente desconociéndolas. Y nos sorprendió. De gente conocida, de gente no tan conocida. Pero vuelvo a insistirte que la situación laboral de los obreros de aquel entonces significó una tranquilidad, una forma de vivir sin sobresalto. Pero, en fin, son situaciones que pueden ser o no compartidas, pero que existieron. Me parece bien que se recuerde los aniversarios del golpe de Estado, pero me parece que está exagerando un poco. Yo, fuera del micrófono, te decía que si fuera de la misma manera la dictadura de terra, que significó incluso la muerte de un militante colorado frente a la calle, ¿no? Seguiríamos hablando y, sin embargo, nadie se acuerda. Fue una cosa de la parte. También no fue del tenor de esa dictadura. Pero, en su momento también, me acuerdo que Paco Espino, la del escritor de San José, encabezó o participó de una chirinada, como le nombraban entonces, en el paso de Morlan, tratando de rebelarse contra la dictadura. Pero no pasó más de eso. Ya nadie se acuerda. Le puedo preguntar a cualquier chico que esté estudiando, que pueda tener alguna noción, ni se acuerda, ni sabe lo que existió, ni sabe ni quién fue de terra. Y acá hay demasiados actores que están dándole leña a jugar, en un sentido y en otro. Entonces, digo, sigue manteniéndose vigente en la población una idea de que pasó algo, nunca se sabe qué magnitud tuvo. Algunos se encargan de decirle que fue exageradamente represiva. Otros se encargan de decir que fue lo que había que hacer para poner el país en paz. Entonces, nunca se va a ver acuerdo en ese sentido. Ya lo dijo algún político, el día que se mueran los actores, los que estén fuera de escena, recién va a empezar a verse una forma de vivir diferente. En fin, esa es una opinión muy personal.